Bienvenidos camaradas, el día de hoy les tengo un video rápido para responder la pregunta de ¿Vale la pena colectar los 52 snipers? Y la respuesta es depende Si tu eres una persona que quiere ganar algo de dinero, no es buena opción Si ganas algo de dinero y fichas el casino recolectando los snipers, pero no es una cantidad importante Y si no te gusta esta ropa fea, tampoco te va a gustar Sin embargo, hay una razón por la que quizás quieras sea recolectar los snipers Si tu haces mucho el golpe del casino con el método de infiltración Sabrás que tienes que salir con un disfraz Si robas los 52 snipers, podrás salir disfrazado de ejecutivo de casino Y esto no es una opción de haz esta misión, no No tienes que hacer ninguna misión preparatoria Siempre que hagas el golpe, vas a tener esta opción Así que si tu haces mucho el golpe con el método de infiltración, esta es una manera de ahorrar tiempo Tómate una hora en recoger los 52 snipers Y te vas a ahorrar entre 5 y 10 minutos de cada vez que tengas que hacer una de las otras misiones Ya sea para conseguir el traje de bomberos o el traje de suado Dejar un link en la descripción a un video de donde están los 52 snipers Y aquí les dejo esta imagen con la ubicación de los 52 snipers Tomen eso como quieran Les doy camaradas, buena suerte Y aquí les dejo esta imagen con la ubicación de los 52 snipers